Existe un campo llamado cristaloterapia, el cual emplea piedras semipreciosas y cristales como cuarzo, amatista, ópalo y otros más. Aquellos que se dedican a esta práctica afirman que estos tienen poderes curativos, sin embargo no existe evidencia científica que sustenten dicha afirmación. Como te lo puedes imaginar es una práctica pseudocientífica dentro de la medicina alternativa. Un mineral que es muy popular es el cuarzo, al cual atribuyen muchas propiedades metafísicas que provienen de la mala interpretación de sus verdaderas propiedades. Así que, ¿qué es el cuarzo y por qué la cristaloterapia impacta de forma negativa a ciertas regiones del mundo? Oh, y ya que estás aquí, ayúdame a luchar contra el algoritmo dándole like y suscribiéndote. Sigamos con el video. El cuarzo es un mineral compuesto de sílice, es el mineral más común de la corteza terrestre estando presente en una gran cantidad de rocas. Es muy popular por su dureza y resistencia a la meteorización en la superficie terrestre, o sea, no se descompone fácilmente como otros minerales o rocas. Estructuralmente se distinguen dos tipos de cuarzo, cuarzo alfa y cuarzo beta. La manera de distinguir estas clasificaciones es viendo la estructura que tiene el cuarzo, la estructura alfa es triangular y la beta es hexagonal. Existen más de 300 cuarzos diferentes y sus variedades cromáticas son clave para identificarlos, el color de este dependerá de las impurezas que contenga. Los cristales de cuarzo se forman tras un lento proceso de miles de años en el interior de la tierra, por efecto de temperaturas muy altas y presiones enormes. Este mineral tiene cuatro usos, se utiliza para hacer lentes ópticos, papel lija, gema preciosas y el más popular como oscilador eléctrico. Como se lo pueden imaginar, esta aplicación es la más mal entendida por todos. El cuarzo tiene una propiedad llamada piezoelectricidad. Este fenómeno se presenta en determinados cristales que al ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su masa, apareciendo una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. En otras palabras, si los aprietas generan una carga eléctrica proporcional a esa presión. Esto se debe porque al aplicarle fuerza se modifica la estructura microscópica del cuerpo y se crean dipolos entre los que se acumula una tensión. Este efecto también funciona a la inversa. Al pasar una corriente eléctrica a través de un cristal de cuarzo, este se contraerá. Gracias a estos dos efectos, tenemos los sensores de presión, osciladores de cristal e incluso encendedores eléctricos. Pero, para aprovechar estas propiedades, el cuarzo debe ser cortado de cierta forma. No puedes agarrar un cuarzo del piso, apretarlo con todas sus fuerzas y listo. No, requiere un proceso. Desafortunadamente la gente cree que estos emanan energía en su estado de reposo, que funcionan como filtros para purificar el alma y que gracias a que son muy resistentes, son excelentes amplificadores de energía. Si ponen atención en las propiedades que la gente le atribuye, son malas interpretaciones de sus propiedades eléctricas. Varios estudios han demostrado que las sensaciones reportadas por los creyentes en los cristales, como hormigueo, calor y sentimientos de bienestar, provienen del poder de la sugestión, ya que cuando se les dieron minerales falsos de plástico, las personas dijeron que sentían exactamente las mismas sensaciones misteriosas que cuando tenían los minerales reales. En la antigüedad, estos minerales eran usados como joyería y amuletos. Tenían un significado espiritual. Pero su uso se popularizó por primera vez en Occidente en los 70 gracias a los hippies que habían cogido prestadas las filosofías medicinales orientales. Hoy el interés por su compra se debe al resurgimiento del interés por la espiritualidad y las prácticas curativas alternativas. Aparte, no sirve de mucho cuando grandes celebridades como Gwyneth Paltrow y Kim Kardashian dicen usar estos minerales para el bienestar. Gracias a la industria de la cristaloterapia, lugares como Madagascar sufren de impacto ambiental y falta de condiciones laborales dignas para los trabajadores, ya que este es uno de los principales lugares de donde se sacan estos minerales. Así que la próxima vez que estés usando un cuarzo para filtrar las malas vibras, recuerda limpiarle la sangre de los inocentes. Quiero agradecerle a mis miembros de YouTube como Laama, Blackness Booth, Rafer, Cris Espringa y a mis Patreons como Ángel Méndez, Daniel Nebot, Daniel Várez, Esparton113, Te lo Resuelvo, Maximino Camilo, Juan González Fernández y a Yao Galleta por ayudarme a crear tacos que emanan buenas vibras. Ya sabes que si quieres apoyarme lo puedes hacer por medio de YouTube o Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.